Hola, mi nombre es Juan y soy de Madrid. La cámara utilizada es una Olympus PNF. La primavera nos habla de renacimiento, resurrección, alegría, juventud, palabras suficientes para ser una estación admirada por todos. Esta fotografía trata de plasmar esa admiración que todos sentimos hacia ella. Suerte a todos los participantes y un saludo.